Aquí tiene discos de 78 revoluciones, 45 también, bueno, y tiene más longplays, mejor dicho, esto es una joya aquí, bueno maestro, pues yo lo felicito porque usted mantiene la memoria, la tradición, y yo diría que esto es un patrimonio del país y de la ciudad. Sí, así debe verse. Y debe conocerse esto. Desafortunadamente, pues no he tenido apoyo de los entes gubernamentales para abrirla al público, y me ha tocado, repito, lo tengo yo como mi juguete preferido. Para mostrarlo a la gente que le gusta, que conoce, que sabe. Y hago el evento para el último sábado de cada mes, que le llamo yo la parranda didáctica, o la auténtica parranda vayanata. Donde explico con lujo detalles en qué consiste una auténtica parranda vayanata, porque el concepto generalizado es muy contrario a la realidad. Maestro, usted nos ha convocado unos amigos, cuéntenos, ¿con qué objetivo, cuál es el propósito de hacer una parranda? Sí, pues ante todo, darnos la satisfacción de tocar, cantar, hablar, intercambiar conceptos, aprender, referir cuentos, anécdotas, y dar rienda suelta a nuestra pasión por la música vayanata, y para las personas que vienen y no saben qué es una auténtica parranda, mostrarla. Porque, pues, se da la oportunidad para decir la parranda, es la máxima expresión de la música vayanata. Es un rito sagrado, mediante el cual se enaltece la amistad. Así es. Donde hay una cantidad de protocolos que el buen parrandero conoce y respeta, y se limita a respirar y a mirar al grupo que está sacando de su interior espiritual toda su inspiración para dedicarla a quien lo está escuchando. Si no hay reciprocidad y se irrespeta y empiezan a hacer corrillos a hablar, pues tocaría ser como lo hacía Alejandro Durán y otros que se aguitaban el aco, lo ponían en el suelo y esperaban a que acabaran de hablar, para entonces volver a hablar. Maestro Poncho, cuéntele a Colombia, por favor, usted escribió este libro, este texto que lleva por título, ¿cómo? El Vallenato en Bogotá. Déjeme verlo, por favor. Su redención y popularidad. Esto lo escribí aprovechando el encierro forzoso a que nos limitó la pandemia. Muy bien. Entonces fueron dos años que yo estuve sentadito juizoso, escribiendo esto que tenía adorado y que, pues, muchos amigos me habían recomendado, que dejara recuerdos, vivencias de Mitra Ginaré en la música. ¿Qué contiene el texto, así, a manera de resumen? Tiene, para ir metiendo al lector en contexto, pues, un resumen del origen de la música vallenata, para llegar al capítulo central, que es la importancia que fue toda, desde mi punto de vista, de Bogotá, frente a la música vallenata. Y para llegar a la conclusión, yo tengo aproximadamente 60 años de estar estudiando la música, el folclore vallenato, para llegar a la conclusión que lo más importante que le ha pasado a la música vallenata, en toda su historia ocurrió en Bogotá, en otro lugar. Cuéntenos eso, maestro. Esto, ¿qué quiere decir? Gracias. Que el vallenato se impulsó desde Bogotá. Gracias a la labor que hizo un grupo de gente gustosa de la música vallenata, encabezado por Alfonso López Miquelsen. ¿Expresidente? Con Hernando Molina Céspedes, el padre de quienes son ahorita los manejadores. ¿Que fue esposo de Consuelo? Sí. ¿Araújo? El primer esposo de Consuelo a la mujer. ¿Quién llegó a Bogotá hacia mitad de los años 50, es así? ¿Tú en el ejército? Ese era Hernandito Molina. Hernandito, le llaman Hernandito Molina. Claro, ya para los años finales de los 50, ya estaba acá en Bogotá, él era del ejército. Y terciaba en este grupo Rafael Escalona Martínez, que digo yo que Escalona fue tan buen relacionista como compositor. Él se encargó de abrir una cantidad de puertas que sin él no hubiera podido. Y encumbraron su tarea por las grandes élites y lograron el patrocinio, lograron el abrazo, el espaldarazo de gente pudiente a nivel político, social, industrial. Y hasta al extremo de llevar esta música al Palacio Presidencial. Luego esto hizo que esa música empezara a tener una gran resonancia, una gran popularidad. Mencionemos, entre otros, ¿a quién? ¿Fabio Lozano Simonelli? Sí, entre otros, yo menciono aquí cerca de unas 20 personalidades que se fueron sumando a estos tres, junto con ellos ya en el trabajo de campo, me refiero a la parte musical, y lo comentábamos allá atrás viendo algunas galerías, quienes mostraron el vallenato junto con ellos fueron los tres mosqueteros que se hacían llamar. Víctor Soto, que murió hace poco. Hace pocos meses en Miami. Pedro García, que también hablamos de él. Y Pablo López. Sí, que aún vive, que es el que nos queda. Entonces ellos fueron quienes se encargaron en su comienzo a mostrarlo en vivo y en directo. Entonces el libro ha tenido una gran aceptación porque tiene una óptica diferente, es planteado desde otro punto de vista que antes no se había comentado con la importancia que merece.